¿A dónde va a trabajar? Y me dijo que no, nada más me preguntaba que yo di a pavo arriba. Ay, mi negro, ¿a quién se lo ve a dejar y me va a dejar solo a mí? Ay, negro, negro, ay, ese es el único niño mío, querido, que todo lo que usted se lo daba, todo lo que me pedía se lo daba, y yo le compraba sus cosas. Ay, nene, nene, si tú sabías que me iba a hacer eso, ¿para qué me hiciste gastar todos esos cuartos esperando? Ay, mi negro, ay, mi negro, ay, también que estaba mi hijo, se fue a trabajar, ay, Dios mío. Y mira, ahora se iba a estar trabajando, también no lo hace. Oigan, vivía burío cuando estaba trabajando, negro, ay, Dios mío, mi niño.